Tierra de la Palma Real Tierra de la Palma Real De las mujeres bonitas Y del alegre cantar Ay, 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 ay Y del alegre cantar Alegre soy como mi tierra Que queda a orillas del Magdalena Alegre soy como mi tierra Que queda a orillas del Magdalena Cuando yo bebo aguardiente Me gusta el de contrabando Me gusta el de contrabando Si me han de matar dormido Prefiero morir peleando Ay, 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 ay Prefiero morir peleando Estándola yo queriendo Y estándola yo adorando Y estándola yo adorando Cuando vino su mali Y a palos me iba matando Ay, 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 ay Y a palos me iba matando Alegre soy como mi tierra Que queda a orillas del Magdalena Alegre soy como mi tierra Que queda a orillas del Magdalena Cuando un pobre se enamora Y un rico se le atraviesa Y un rico se le atraviesa Al rico también le cae Su leñazo en la cabeza Ay, 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 ay Y su leñazo en la cabeza Cogollitos de culantro Cogollitos de poleo Cogollitos de poleo Tú estás que me lamborías Y yo que me lamboré Ay, 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 ay Y yo que me lamboré Alegre soy como mi tierra Que queda a orillas del Magdalena Alegre soy como mi tierra Que queda a orillas del Magdalena Amor del Magdalena Gracias por ver el video